Este domingo a las 3 de la tarde hora Centroamérica, 4 de la tarde hora Panamá. No se pierdan curiosidades porque vamos a ver cómo se prepara la Agencia Espacial Europea para lanzar su primer vehículo de exploración robótica a Marte en 2020, que su objetivo específico es buscar vida en el planeta rojo.